Tal vez mañana sea solo un recuerdo Tal vez mañana sea solo un ayer Ya ves, yo sé, el tiempo iré escribiendo De luz, de fe, las calles enciendó Y entonces tiraron la piel Y otra vez, y otra vez, vuelvo a entrar Me leyendo sin juegos, no vuelvo a vivir Quiero ver, quiero ver, quiero estar, quiero ser Y en tus brazos volver a ser Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo iré el tiempo De hablar, de ver, la luz sin sentimiento El sueño que aún puede nacer Quiero ver, quiero ver Voy a entrar en mi entierro Y en tus brazos volver a ser Y en tus brazos volver a ser Y en tus brazos volver a ser Yo to'o Y en tus brazos volver a ser Y en tus brazos volver a ser En tus brazos volver a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.